Para los medios locales, venir a Digital Media de Juanifra es claramente una ventaja competitiva. En esta reunión hay gente de todos los medios de la región, además vienen speakers de los principales medios internacionales que están al tanto de las últimas tendencias en medios. Más allá del programa general, que siempre es muy recomendable, también es importantísimo el nivel de diálogo o intercambio horizontal que uno tiene con los diferentes colegas en los espacios de la reunión, lo mismo en los pasillos y en los coffee breaks. Creo que es una conferencia productiva, porque en definitiva, más allá de lo que uno se lleva y después puede aplicar en sus propios medios, aparecen planes de acción concretos, aparecen ideas y seguramente esas ideas van a terminar definiendo el futuro de los medios en los próximos meses.